que tiene una presión hasta de 30 milímetros de mercurio. La onda peristáltica, esta onda, lo que hace es relajar el sphincter para que el bolo alimenticio pueda ingresar hacia el estado. Cuando este sphincter está vencido, o sea, cuando se puede producir la calácea, que es una enfermedad donde el esófago se va a ir dilatando. Si el sphincter esofágico no es funcional, puede producirse lo que es el reflujo gastroesofágico, porque su función es evitar el reflujo del contenido gastro. ¿Cuáles son las funciones motoras del estómago? El estómago en realidad es solamente un lugar de almacenamiento. Aquí llega todo el alimento masticado, el proceso de la masticación. Y aquí se va a almacenar y se va a mezclar para formarse quimo. Y se va a vaciar lentamente para que llegue lo suficiente y se pueda procesar dentro del duodeno y el yunolidium para la absorción intestinal. Ahora, anatómicamente ustedes saben que el estómago se divide en tres, ¿no? Fondo, cuerpo y el antro. Fisiológicamente o funcionalmente tenemos una porción oral y una porción caudal. La porción oral vendría a ser los dos tercios superiores del estómago, fondo y cuerpo. Y la porción caudal, bueno, vendría a ser el antro, ¿sí? Así lo clasificamos funcionalmente al estómago. Entonces, el estómago tiene la función de almacenar. ¿Cuánto puede almacenar el estómago? Entre 0,8 hasta 1,5 litros de contenido gastro. Normalmente hay pacientes que pueden tener mucho más, ¿no? Los grandes obesos, cuando ya el estómago está muy hidratado, pueden tener más de esto. Estamos hablando de pacientes que van a pesar más de 120, más de 140 kilos. También tiene funciones de mezcla y propulsión. Por ejemplo, cuando el estómago está lleno, va a haber ondas de constricción, que son las ondas de mezcla, ¿sí? Hacia el antro, que va a durar entre 15 y 20 segundos. Tiene un inicio rítmico, eléctrico, basal, como he visto. Aumenta la intensidad generando anillos peristálticos a este nivel, ¿sí? Y movimientos de retropulsión, que va a hacer que se mezcle todo el contenido intestinal. ¿Sí? ¿Sí se fijan? El contenido gastrointestinal da como círculos acá, antes de poder pasar el esfínter filórico. Se llena el estómago y hay esas contracciones que van a dar círculos para mezclar todo el contenido gástrico, que se vuelva químico. ¿Qué es el quimo? El quimo es el alimento más las expresiones gástricas, ¿sí? Existe también lo que se llaman las contracciones de hambre. ¿Cuándo suceden estas contracciones de hambre? ¿Sí? Cuando el estómago permanece vacío durante varias horas, las contracciones peristálticas son rítmicas en el cuerpo gástrico y se van a fusionar y provocan contracciones tetánicas, es decir, una contracción fuerte que va a durar entre dos o tres minutos. Es mucho más fuerte en personas jóvenes y sanas, ¿sí? Sobre todo se lo ha relacionado a las bajas concentraciones de azúcar. Y estos retortijones de hambre se producen después de tos o 24 horas de ayuno. ¿Sí? El vaciamiento gástrico, las intensas contracciones peristálticas en el antro provocan el vaciamiento. El píloro se va a oponer a la resistencia del paso del quimo. A esto, a las contracciones peristálticas del antro gástrico y a lo que el píloro se pone al paso del quimo, se le llama bomba pilórica. ¿Sí? ¿De qué sirve la bomba pilórica? La bomba pilórica es responsable de que el 20% del tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago, ¿sí? Estas contracciones aumentan la intensidad porque tiene que vaciarse el estómago y cada onda peristáltica potencia o empuja más o menos unos 10 mililitros de quimo del quimo del quimo del antro. ¿Sí? La misión del píloro al contraer el vaciamiento gástrico. El músculo parietal circular en el píloro es 50 hasta 100 veces más grueso que en las porciones del antro. Por lo general siempre está con una contracción tónica, ¿sí? Evita el paso de los alimentos que no están mezclados en el quimo. Quienes regulan el vaciamiento gástrico, hay señales pues en el estómago y señales en el buodeno para que se controle el paso del quimo y no llegue más de lo que se pueda absorber en el intestino. Entonces hay una regulación para que el estómago se vacíe. ¿Cuáles son los factores que van a estimular el vaciamiento del estómago? Hay factores como el volumen alimentario y otros factores hormonales como la gastrina que se secreta en la mucosa central. El volumen alimentario lo que hace es distender la pared y se producen los reflejos mientéricos que van a aumentar la acción de esta bomba pilórica que lo hemos discutido antes. Los factores hormonales como la gastrina van a potenciar la liberación del tubo gástrico ácido y esto estimula también el tubo gástrico ácido, estimula la actividad de la bomba pilórica. Hay factores duodenales que van a inhibir el vaciamiento gástrico. Entonces tienen factores gástricos que van a estimular su vaciamiento y factores duodenales que van a inhibir el vaciamiento. Cuando los alimentos van a penetrar el duodeno se desencadenan por los reflejos nerviosos que van a reducir el vaciamiento gástrico. Tres vías para estos reflejos nerviosos. Desde el duodeno al estómago a través del sistema nervioso mientérico. Los nervios extrínsecos que van a ir desde los ganglios simpáticos prevertebrales y van a regresar por las fibras nerviosas inhibitorias. Y de los nervios vagos que van a hacer que el impulso nervioso vaya al tronco e inhiba las señales excitatorias normales. Entonces tienen tres vías para los reflejos que inhiben el vaciamiento gástrico a nivel duodenal. Reflejos desde el duodeno con el sistema mientérico. Reflejos de los nervios extrínsecos de ganglios simpáticos. Y el parasimpático, los nervios vagos que van a ir directamente hacia el impulso nervioso vaya al tronco y en el tronco se inhiban las señales excitatorias normales. ¿Qué factores van a excitar estos reflejos? Tienen cinco factores. El primero, el grado de distensión del duodeno, la presencia de irritación de la mucosa duodenal, el grado de acidez del quimo duodenal, el grado de osmoralidad del quimo y la presencia de determinados productos de degradación del quimo, sobre todo, dice, degradación de las proteínas. Proteínas, sobre todo. Menor grado las grasas, pero quienes van a inhibir van a ser las proteínas. Esos son los factores que pueden excitar este tipo de reflejos. ¿Qué hormonas van a producirse en el duodeno para inhibir el vaciamiento gástrico? ¿Sí? La secretina estimulada por el ácido gástrico y el péptido inhibidor gástrico en la porción alta del intestino en respuesta tanto a las grasas como a los hidratos de carbono del quimo. Además, también se estimula la producción de insulina por el páncreas, el péptido inhibidor gástrico. Se lo conoce como péptido insulino trópico dependiente de la glucosa. Los movimientos en el intestino delgado. Tenemos contracciones de mezcla y contracciones de propulsión. En el anterior tema ya los habíamos descrito un poco, refiriéndonos a los movimientos peristálicos. Hay contracciones de mezcla. Estas son las contracciones de mezcla. Tienen el aspecto de una ristra de salchichas, las contracciones de mezcla. Son contracciones de segmentación. El quimo lo que hace es distender la pared intestinal y estas contracciones concéntricas son mayores a un minuto de contracción y van formando esta ristra de salchichas que vengan. Se relaja un grupo inicial y se fragmenta otro. La segmentación. Cuando se bloquea la actividad del sistema nervioso entérico con atropina, por ejemplo, esta segmentación se debilita o va a ser ineficaz. La frecuencia máxima. Hemos dicho que el intestino tiene un marcapazo y tiene un ritmo eléctrico de hasta 12 concentraciones de mezcla por minuto. Los movimientos propulsivos, que es el peristaltismo del intestino delgado, van a empujar el quimo en dirección anal solamente 0,5 a 2 centímetros por segundo. Estos movimientos propulsivos son débiles, desaparecen 3 a 5 centímetros y hace que el quimo avance 1 centímetro por minuto. Lo que va a causar que todo el alimento tarde 3 a 5 horas hasta llegar a la válvula iliosecal. Ese es el tiempo en el cual se va a producir la absorción de los alimentos. Entonces, su actividad de los movimientos propulsivos va a aumentar después de una comida y lo que se produce por lo general es por la distensión del duodeno y el reflejo gastroentérico, desencadenado por la distensión del estómago y conducido por el flexo mientérico hacia el intestino delgado. Entonces, de ahí el peristaltismo en los movimientos propulsivos en el intestino delgado. ¿Qué hormonas van a estimular la motilidad intestinal y qué hormonas van a inhibir la motilidad intestinal? Las que estimulan la motilidad intestinal son la gastrina, colesistocinina, la insulina, la motilina y la serotonina. Van a inhibir esta motilidad intestinal el glucagón y la secretina. Entonces, hormonas que estimulan la motilidad intestinal, gastrina, colesistocinina, insulina, motilina, serotonina y le inhibe el glucagón y la secretina. Acometida peristáltica. ¿A qué se refiere esto? Va a ser un movimiento peristáltico muy rápido y potente, sobre todo causado por irritación de la motilidad intestinal. Cualquier producto que irrite la motilidad intestinal va a producir esta acometida peristáltica. Peristaltismo rápido y potente. Se produce por efectos reflejo del sistema nervioso autónomo del tronco cefálico y está potenciado en principios de los reflejos del plexo mientérico, tanto de la propia pared intestinal. Un aspecto importante sobre esta capa que le hemos descrito. La muscularis mucosae. Es una capa de fibras musculares que está cubriendo la mucosa. Esta capa muscular lo que hace es formar pliegues cortos en la mucosa intestinal a la vez de que esto aumenta la superficie expuesta al quimo y aumenta pues la superficie donde se vaya a absorber los alimentos. Algunas de estas fibras de la muscularis se extienden hacia las velocidades intestinales y se van a contraer la muscularis. Se contrae en forma intermitente, se acorta, se londa, se acorta, se londa y hacen como si estuvieran ordeñando el contenido de las velocidades intestinales. Este ordeñamiento hace que pues el contenido de la linfa corra libremente en el canal linfático. Y acuérdense que pues aquí se produce la absorción de las grasas. Entonces, la muscularis mucosae juega un papel importante al ordeñar y permitir que la linfa corra libremente en el linfático y se pueda absorber pues las grasas. Esto se inicia por reflejos nerviosos locales del flexo sublucoso. Sobre todo la presencia de quimo en el intestino. ¿Cuál es la función de la válvula iliocecal? La válvula iliocecal puede soportar presiones de hasta 50, 60 centímetros de agua. Como ustedes están viendo, protruye hacia el intestino grueso. Evita el reflujo del colon hacia el intestino. Estas sus barbitas sobresalen. Ese es el esfínter iliocecal. La capa muscular circular está previa a la válvula. Va a reducir la velocidad del vaciamiento del contenido del ilio hacia el cielo. 1.500 a 2.000 mililitros de quimo es lo que va a estar disminuyendo en el vaciamiento del ilio hacia el ciego. Y se va a abrir cuando se distiente o se distinta el ciego. Esto, inervado por el plexo mientérico, también por los nervios autónomos extrínsecos, por la vía de los ganglios simpáticos provertebrales, hacen que se contraiga el esfínter iliocecal e inhibe el peristartismo ideal. Cuando el ciego se irrita o se distiende, para que no haya el reflujo del contenido del colon hacia el intestino. Esto respecto a la motilidad intestinal, vamos a avanzar un poco ahora sobre las funciones secretorias del tubo digestivo. Ustedes saben que el tubo digestivo tiene funciones de secreción de enzimas digestivas, pero además de mojo por las glándulas mucosas. Hay tipos anatómicos de glándulas. Tenemos glándulas mucosas unicelulares, tenemos glándulas tubulares profundas. Algunos ejemplos de las primeras, las triptas de Liger-Kuhn, y las segundas con unas glándulas salivares. ¿Cuáles son los mecanismos básicos de la estimulación de las glándulas? El efecto del contacto de los alimentos con el epitelio, eso es lo que estimula a los nervios entéricos y estimula la producción de la secreción glándula. También hay presencia mecánica de los alimentos o la estimulación táctil. ¿A qué se refiere a estimulación táctil? Que puede haber irritación química o la distensión de la pared intestinal. Entonces, estos serían los dos mecanismos básicos de la estimulación, de la secreción de las glándulas, la presencia mecánica de los alimentos, la estimulación táctil por irritación química o distensión de la pared intestinal. Hay una estimulación autónoma de la secreción. Aquí juega importante que fuera el parasimpático y también el simpático. ¿Qué hace el parasimpático? Porque el parasimpático siempre aumenta la velocidad de secreción glándular, dados por los nervios glosofaringe y vago y los nervios parasimpáticos pélmicos. Aumentan la velocidad de secreción glándular el parasimpático. Y el simpático va a tener un aumento leve o moderado de la secreción de glándulas locales, pero por lo general lo que hace es constricción de los vasos sanguíneos que van a irrigar estas glándulas, el simpático. Sobre todo constricción de los vasos sanguíneos que irrigan las glándulas. La regulación hormonal. Las hormonas gastrointestinales van a regular el volumen y las características de lo que se secreta dentro del aparato gastrointestinal. Se van a liberar por la presencia en el intestino de los alimentos para que estos se puedan absorber y pasar a la sangre. Por lo general las hormonas van a ser colipéctidos. ¿Cómo se produce la secreción? Vamos a hablar en forma general de la mayoría de las glándulas del aparato gastrointestinal. Este es un gráfico que lo tienen en su libro. Y lo que se refiere es que los nutrientes van a llegar hacia las células de las glándulas a través de los capilares. A través de los capilares llegan nutrientes que pasan a las células por la membrana basal. Y al interior de la célula ustedes tienen un montón de mitocondrias. ¿Qué producen las mitocondrias? ATP. ¿Qué? ATP. ATP. ¿Y en qué le utilizan el ATP? La energía. El ATP es la energía para los procesos celulares. Entonces el ATP va a ser utilizado sobre todo en el retículo endoplasmico. ¿Sí? Y en el retículo endoplasmico, a cargo de quienes? De los ribosomas. Los ribosomas con el retículo endoplasmico y el ATP más las sustancias nutrientes que han llegado por los capilares. Van a ir formando pues los diferentes productos que secretan las diferentes glándulas. Estos ribosomas van a ir produciendo las pequeñas proteínas polipéctidos que se van a juntar en el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi se van a ir condensando, se van a transformar o incluso van a adicionarse otras cosas para producir ya los grándulos decimógenos, ¿no? Que se van a almacenar en esta porción de las células glandulares esperando un impulso nervioso, cualquiera sea este, que haga que cambie la permeabilidad de esta membrana para que por un proceso de exocitosis se secreten, salgan al exterior los grándulos decimógenos que se han producido dentro de la célula, ¿sí? Por lo general es debido a la entrada de grandes cantidades de iones calcio, ¿no? Ustedes ya saben eso. Entonces, ese es más o menos el mecanismo básico de la mayoría de las células glandulares que tiene el intestino o el aparato gastrointestinal, ¿sí? ¿Cómo se secreta el agua y electrolitos? También estimulación nerviosa, específico sobre la porción basal, van a entrar iones cloruro hacia la célula, iones cloruro. Estos iones cloruro lo que producen es aumento de la electronegatividad. Y cuando hay mayor electronegatividad lo que tiene que hacerse es, pues, neutralizarla con la entrada de, ¿qué? Iones positivos, entra sodio, ¿no? El exceso de estos iones, tanto cloruro como sodio, lo que produce es, pues, que se produzca el vaso del agua por ósmosis, ¿no? Por ósmosis el agua entra hacia el interior de la célula y la célula va a hincharse. Aumenta la presión intracelular, hay rupturas de los bordes de las células y así también se va a secretar el agua y los electrolitos en estas células glandulares. Ese sería el mecanismo de secreción. El moco tiene propiedades de lubricación y protección, ¿sí? ¿De qué está compuesto el moco? Agua, electrolitos, varias glucoproteínas. ¿Qué es lo que hace? Tiene una cualidad adherente. Posee una consistencia suficiente para cubrir la pared gastrointestinal. Tiene una resistencia al deslizamiento, es decir, muy escasa resistencia al deslizamiento. Favorece que el alimento pase por el tubo gastrointestinal. Hace que las partículas fecales se adhieran al moco. Resiste a la digestión por las enzimas gastrointestinales. Y tiene propiedades anfóteras de las glucoproteínas, ¿sí? Entonces, esas son las propiedades del moco. Aquí están viendo un gráfico donde les describe cuánta secreción se produce en el tubo digestivo. La saliva aporta un litro por día, el estómago un litro y medio por día, el páncreas un litro por día, la bilis también un litro. La secreción del intestino delgado es la que tiene mayor, un litro ochocientos, ¿sí? Las glándulas de Brunner, doscientos mililitros. La secreción del intestino grueso van a ser solamente doscientos mililitros. Ya que ustedes saben que en el intestino grueso es donde se reabsorbe la mayor cantidad de este volumen de secreción intestinal. Si sumamos todo esto en los jugos digestivos y en el aparato gastrointestinal, se van a secretar seis litros setecientos de volumen diariamente. Ya, entonces es importante saber esto. La saliva. Hemos dicho que se produce un litro por día. ¿Por quién está secretada? Glándulas parótidas submandibulares sublinguales. También glándulas bucales, ¿sí? ¿Qué secreta la saliva? La secreción proteica. Es una cerosa rica en tialina y es una mucosa rica también con unante musina. Su pH, 6 a 7, tiene un pH así, la saliva. ¿Cómo secreta hierones la saliva? Por lo general, la secreción primaria de la saliva va a ser la tialina, el moco y el líquido extracelular. En estos conductos salivales hay absorción activa de sodio, absorción pasiva de cloro, secreción activa de potasio y secreción también de bicarbonato. Las concentraciones iónicas salivales, por lo general, son 15.000 equivalentes de sodio y cloruro, 30.000 equivalentes de potasio y el bicarbonato entre 50.000 a 70.000 equivalentes. Esas son las concentraciones iónicas salivales, normalmente. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Lava y arrastra gérmenes patógenos y las partículas alimenticias, por eso está donde es un sostén metabólico. Estos factores van a destruir bacterias, como los iones diocyanato y las enzimas proteolíticas. Tiene anticuerpos que van a destruir bacterias bucales para evitar las caries dentales. Entonces, esas son las tres funciones de protección que tiene la saliva. Lava y arrastra gérmenes, los iones y enzimas que destruyen gérmenes y anticuerpos que van a evitar las caries dentales. ¿Cómo se regula su secreción? Pues está dada por un montón de señales nerviosas que, como ustedes están viendo, vienen de diferentes lugares. Hay señales nerviosas paraspáticas procedentes de los núcleos salivales superiores e inferiores en el tronco encefálico. Hay señales nerviosas que llegan a los núcleos salivales de los centros superiores que pueden estimular o inhibir esta salivación. La salivación puede producirse por reflejos que incluso se originan en el estómago. Hay una estimulación simpática y también hay un aporte sanguíneas hacia las glándulas y estas van a producir calicreína y bradicilina para que se produzca vasodilatación y mayor irrigación hacia las glándulas salivales. La secreción esofágica, bueno, la secreción esofágica son sólo de naturaleza mucosa. ¿Por qué? Porque tienen que proporcionar lubricación para la dilución. Está revestido el esófago por glándulas mucosas simples y el extremo grástrico, la parte inferior, por mucosas compuestas. Hasta acá vamos a llegar, luego seguiremos con la secreción gástrica, básicos de secreción del ácido de cambio en los mil equivalentes del sodio, potasio, que intervienen en la producción del ácido clorhídrico, que seguro les voy a preguntar. Quiero que repasemos más respecto a lo que hemos visto.